El Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI, propuso la creación de una política municipal para las migraciones, en la que tres municipios fronterizos implementarán acciones para reducir la migración en sus territorios. El municipio no tenía documentos para entender mejor la migración, no tenía alineamientos municipales para la migración y junto con el liderazgo político municipal se decidió mejor trabajar una política migratoria. El objetivo de la política es contribuir a la prevención de la migración y desarrollar la institucionalidad municipal necesaria para trabajar en ello. Con la nueva política se han abierto espacios informativos a los migrantes y también se crearán programas de inserción laboral a personas retornadas. Ofrecer a estas personas una vida digna en cuanto a darle herramientas para que se vuelvan pequeños emprendedores y sepan que aquí en su municipio hay una alternativa para poder seguir adelante. El director de Insami asegura que es necesario abordar el tema migratorio desde las municipalidades, ya que es en donde más migración se da, pero también señala que Estados Unidos necesita mejores políticas que apoyen a los migrantes. A medida que continúen pensando que solamente cerrando la frontera es la solución del problema migratorio, como dice el dicho, entre más grande sea el muro, mayor será la escalera para cruzarnos. Por su parte, Estados Unidos anunció recientemente la inyección de fondos a los países del Triángulo Norte para reducir las causas fundamentales que impulsan a la migración. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.